¿Qué es lo que hago mal para cagarla en mi relación de pareja? ¿Por qué no sé estar solo y tampoco sé estar acompañado? ¿Qué tengo que hacer para encontrar el amor? Soy Francisco Javier Gutiérrez, experto en amor consciente y ayudo a solteros que han arruinado sus relaciones de pareja a confiar de nuevo en el amor para encontrar una nueva pareja a través de mi método Amor Interior Consciente. En este vídeo voy a mostrarte el único paso que debes dar para encontrar la salida de ese laberinto emocional en el que te encuentras. Una salida que yo mismo descubrí cuando me hacía las mismas preguntas que tú te estás haciendo ahora. Y al final del vídeo te daré las instrucciones para que puedas acceder a una sesión estratégica gratuita conmigo para enseñarte cómo salir del laberinto. No te pierdas esta ocasión. Ya sabes que las formas de búsqueda de pareja están cambiando y mucho. Precisamente ahora, cuando la tecnología está de tu parte, a través de multitud de redes sociales, el número de personas solteras que no encuentran pareja no para de crecer. ¿Por qué ocurre esto? Porque no sabes cómo estar solo y tampoco sabes cómo estar en pareja. Eres una mujer sola pero añoras el tiempo en el que no lo estabas. Eres un hombre solo aunque no estás contento con tu soledad. Y como tienes miedo de sufrir un nuevo desengaño amoroso, has llegado a la conclusión de que encontrar pareja es un trabajo y un gasto de energía que no merece la pena. Al mismo tiempo no sabes cómo sanar el dolor que te causa la soledad. Además, te has dado cuenta de que inviertes mucho tiempo y dinero en personas que luego no tienen ningún interés. Por eso cada vez seleccionas más con quien te relacionas y eso reduce las posibilidades de conectar con la gente. Por eso te sientes como un globo a la deriva que surca el aire sin nada ni nadie que lo atraiga a la tierra. Sí, sí, piensas que el amor puede ser un ancla pero también tienes miedo de perder tu libertad. Es decir, te sientes en un laberinto sin salida y te preguntas si es tu destino renunciar a una vida en pareja. ¿Te suena todo esto que te digo? Decía Carl Jung que mientras no seas capaz de ver tus creencias inconscientes estas dirigirán tu vida y lo llamarás destino. A mí me pasaba igual. Yo sentía un profundo dolor porque no tenía pareja y luego me daba cuenta de que ese dolor se multiplicaba por 10 cuando la encontraba. Para protegerme de ese dolor me fabriqué la creencia de que yo no servía para estar en pareja. Me sentía como Elsa, la protagonista de Frozen. No sabía cómo encauzar mi deseo de amar sin sentirme herido y sin herir a los demás. Muchas veces llegué a la conclusión de que el amor no era para mí, que lo mejor que podía hacer era vivir solo en ese palacio de hielo que me había construido para huir del sufrimiento que me causaba tener una relación de pareja. Al mismo tiempo en ese palacio helado la soledad me calaba tan hondo que llegué a la conclusión de que mi destino era la soltería y que la experiencia de una pareja feliz no estaba en mi camino. Mira, yo soy Aries y este signo está regido por Marte y había construido la creencia de que en el templo de Marte, dios de la guerra, nunca podría vivir Cupido, el dios del amor. ¿Te ha ocurrido algo parecido? Porque no quiero que te construyas creencias falsas acerca del amor y la pareja, he creado este nuevo training gratuito para ti. En el vídeo de hoy te voy a revelar el único paso que yo di para recuperar mi poder y eliminar así las barreras que estaban impidiendo que el amor llegara a mi vida. La verdad es que tardé muchos años en darme cuenta donde estaba la salida del laberinto. Mira, yo buscaba y buscaba a mi alrededor, me recorría todas las galerías de contactos, cruzaba todas las puertas de la noche, me apuntaba a redes sociales, multiplicaba mi vida social. Mi ciudad poco a poco se convirtió en el tablero del juego del amor, el único juego de la ciudad, como cantaba la mode allá en los años 80. La verdad es que yo vivía en un safari emocional. ¿Cuál es la causa de que las parejas no duren? Se preguntaba Carlos Berlanga. Mientras los hombres bajamos, los búfalos suben. Y es que cada experiencia amorosa me confundía aún más porque no veía resultados ni avances a pesar de todos mis esfuerzos. Iba dando tumbos de relación en relación. Utilizaba el sexo como un sustituto del amor. Lo cierto es que creía que el premio de ese juego era el otro. Por eso cuando conocía a alguien que me atraía me sentía afortunado y si la atracción era mutua el cielo se llenaba de fuegos artificiales. En esos momentos me sentía bendecido. Pero el éxtasis duraba muy poco porque cada uno buscaba en el otro aquello que no podía encontrar dentro de sí mismo. Seguro que esta historia te resulta conocida también. Probablemente te preguntarás cómo encontré la salida del laberinto emocional. Un día, después de una terrible discusión con mi pareja, toqué fondo y entonces me dije tiene que haber otro camino. Me había cansado de sufrir. Me di cuenta entonces de que la salida del laberinto estaba dentro de mí. Me di cuenta de que había estado buscando durante años la salida en el exterior. Y ahí fuera no hay salida posible. Ese es el único paso que tienes que dar si quieres atraer a la pareja que deseas. Buscar en tu interior. Decía Carl Jung que tu visión se hará más clara solamente cuando mires dentro de tu corazón. Aquel que mira afuera sueña. Aquel que mira en su interior despierta. Cuando buscamos eso que queremos necesitar fuera de nosotros estamos entrando en el laberinto. Y una vez dentro, te lo aseguro, es imposible salir. Mira, es posible creer que avanzamos si la persona que aparece a nuestro lado reafirma nuestra idea del amor de pareja. Cuando el otro nos da la atención o el cuidado que necesitamos creemos que la relación va viento en popa. Porque, cuando creemos que el otro satisface nuestras necesidades, nos sentimos bien y estamos convencidos de que los fuegos artificiales son la felicidad. Pero no nos damos cuenta de que nuestro barco del amor se llama Titanic y de que hay un bonito glaciar esperándonos. Cuando llegó el profundo dolor de la última ruptura me di cuenta de que había estado poniendo toda mi atención en el otro y me había olvidado de mí. Me di cuenta de que le había entregado el poder de mi felicidad a aquellos a quienes amaba. Tome entonces una decisión trascendente. Tome la decisión de reconquistar ese poder. Me dije, tengo que retomar el poder que hay en mi interior. Con este training gratuito te ofrezco la oportunidad de retomar tu poder personal a la hora de dejar de cagarla en tus relaciones de pareja. Cuando recuperas la conexión con tu yo esencial estás retomando las riendas de tu vida. Esta es la enorme oportunidad que tienes en este momento. Una oportunidad que siempre ha estado a tu lado pero que, hasta ahora, no has sido capaz de ver. Ahora tienes claridad. Ahora la luz de tu interior ilumina tu camino. Ahora tienes la certeza de que tu trabajo no es buscar el amor ahí fuera, sino eliminar las barreras que impiden que el amor que late en tu interior llegue a los demás. Deja de ser una marioneta de tu sentimiento de soledad. Deja de sentirte un esclavo de tu deseo de encontrar pareja. Ahora puedes dejar de poner toda la atención en el otro o en el exterior para empezar a ponerla en tu interior. Ahora puedes aprovechar todo lo que te está pasando para fortalecer tu confianza y tu autoestima. Recicla el dolor de la soledad, de los fracasos amorosos, de las decisiones equivocadas. Todo ese dolor y ese sufrimiento, toda esa mierda, la puedes poner a tu servicio y transformarla en abono para la siguiente relación y para el cuidado hacia ti mismo. En el próximo vídeo te mostraré los 6 pasos que te ayudarán a retomar tu poder y convertir el malestar que te causa no tener pareja en energía amorosa hacia ti mismo. Y es que cuando pones tu atención en tu interior recuperas el poder que le has entregado a los demás cuando quieres ser feliz en el amor. Cuando pones tu atención en tu esencia recuperas el poder que le diste a las circunstancias externas cuando buscabas una relación plena de pareja. Cuando miras hacia tu interior dejas de sufrir y de ser una marioneta de las situaciones o de las decisiones de los demás. Ha llegado el momento de dejar de caminar sin rumbo y empezar a caminar en la dirección adecuada a la hora de dejar de cagarla en el amor y atraer a la pareja que deseas. Aprovecha la oportunidad que tienes ahora y no te pierdas el próximo vídeo para conocer las claves esenciales de ese nuevo camino que te ayudará a lograr la felicidad en el amor. Y antes de despedirme quiero invitarte a una sesión estratégica gratuita conmigo para hablar de todo esto y para que me cuentes lo que te pasa. Pero antes quiero saber si cumples los requisitos para que podamos tener esa sesión. Así que, debajo de este vídeo tienes el link para acceder a mi masterclass, cómo acertar con tu próxima pareja conectando con tu amor interior. Después de ver el vídeo sabrás si cumples los requisitos y podrás reservar la sesión estratégica conmigo. Te dejo el link para que puedas acceder aquí abajo. Nos vemos en el próximo vídeo de este training. Ubuntu en el próximo vídeo de este vídeo de este vídeo de este vídeo de este vídeo de